¿Qué tal jefe? Mal, estoy prácticamente muerto en el peor de los momentos, estoy prácticamente con el canal, se me cae a pedazos. Y la presión, claro. La programación, que no pasa nada porque necesito sangre nueva, gente nueva, para que podamos quemar en cámara. Quédese tranquilo. Necesito gente para quemar en cámara, prender fuego a la gente en cámara y después chavo. ¿Se acuerda de Manuk? Manuk. Manuk. Muchacho talentoso. Manuk es el hombre que silba, jefe. Es un número que hay que verlo. Me interesa porque a la familia le gusta el pitito, el servido, el chiflido. Sí, pero hace maravillas, ¿eh? Y le invita a los pajaritos. Vení, Carlito, vení, pasa. Manuk, acá está, el hombre que silba. Ya, la imagen es impresionante, jefe. No, impresionante es impresionante. Tiene una onda así, claro, kinky, pero negro, ¿no? Sí, sí, es maravilloso. Y silba, silbale, Manuk, dale. Es impresionante. Es impresionante. A ver, bájese un poquillo a la capita. Mártela ahí, mártela con basura, dale. Dale, dale, dale. Mártela. Mártela. Ahí, dale, dale. Dale. Claro, se le paró el cantito. Eh, no hay cantito. No, bueno. A ver, cate un poquito, dale, dale. Hace un esfuerzo, dale, una fuerza, dale. Y no, es de, es de carreteo corto el pibe. Se le, podemos hacer separadores con él, me parece. No sé qué le parece, jefe. Eh, vayan arriba. Llegan de los arriba, vayan arriba. Ah, vení, vení, Carlito, vení, vení para acá. Vení. Eh, me parece que le gusta. Entra por acá, dale. Ahí está. Dale, vente. Se cayó. Sí, sí. Qué barbaridad. Pobre muchacho. Alcho. Se cayó. ¿Qué va a hacer? Vamos a levantar a la queripino. Diputado, se rasca oreja tan fuerte que hace ruido y lo hacen callar. Ahí está. Ahí me cierra. Le pagaría dos mil pesos el Topo Gillo para llegar acá en Argentina. Está bien, me cierra, me cierra. ¡Sandola! Llamó, jefe. Necesito algo para insertar dentro del show del Topo Gillo segunda parte. Tenemos, tenemos al artista. Que diga Topo Gillo, el regreso. Ah, carismático. Ajá, qué interesante. Oriental. Oriental, urbano. Una secretaria. Sí, no, no, de los montes Urales, jefe. Lejísimo ve este muchacho. Hace maravilla. Ruso. Se mete en un cenicero. ¿De dónde es? De Rusia, ahora que la República. Rusia, jefe. ¿Y cómo se llama? Se llama el Gran Conogol. Cleary a la secretaria. A ver, vamos a ver. Impresionante. Qué interesante. La gente va a decir. Ahí está. Este es ruso auténtico. El ruso, el pancho, el ruso. ¿Qué es el ruso? Espera, chiquita. Venga un segundito. Venga. Eh, acá qué pasó, Racing? Ah, Racing de Borussia. Claro, jefe, es muy famoso. Si gano la copa intercontinental en el 16. ¡De Borussia! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué dijo ahí? La secretaria. Dijo, estar muy contento de estar pudiendo hacer esta prueba. Pide un momento de silencio porque va a ser la prueba de la pipa y necesita gran concentración. La prueba de la pipa la tiene que ver. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Silencio ambiental, por favor. ¡Ah, sí! Jefes, 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 ¿qué? Perdón. ¡Yo quiero saber! Jefes... ¿Qué es Jefes? Que está muy feliz y que manda un gran beso a toda la comunidad que no ve. Siempre dice lo mismo. Qué lindo, lindo, porque... ¡Jelstin! Jelstin, no Jelsin es... No Jelsti. Ahí va la prueba de la pipeta, es impresionante. Qué interesante. Iría para el show de Susana Jiménez. Ahí está, y saca el uno para la nariz. Qué barbaridad es el show de Susana Jiménez. ¿Qué es Frusnoff? Acabocotado. Acá se le rompió, o sea, ¿qué es esto? Es modesta esta gente. ¡Costurra! ¡Costurra! ¡Eso es fíjole! ¡Qué lindo! Me gustó ahora, ahora me gustó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Refogó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Se ha quedado tan luto! ¡Tan luto! ¡Tan! No quedó más sola, ¿qué la vamos a dejar sola en el mundo? A ver si te abre en el mundo, le hace algo.